No es el mejor de los climas para el partido, pero había que jugarlo. Bienvenidos sean y muy buen día tengan todos a pesar de lo mucho que hoy va a llover en el estadio. Esperamos sea un buen partido. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Quimpes. Hoy chocan dos grandes, hoy chocan dos trenes en este partidazo correspondiente a la Liga MX. Tigres estará enfrentando a la Franca. Sí, realmente Fernando estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. Por eso todas las miradas lo acompañarán durante lo que dure el partido. Será una de las grandes figuras. Y de alguna manera hay que intentar marcarlo, no dejarlo solo. Está sorprendiendo, en tres partidos ha hecho tres goles. ¿Estuviste alguna vez para ver este equipo de San Nicolás de los Garza, Mario, jugar en su campo? No, te recomiendo la experiencia Marito, uno de los mejores estadios para ver fútbol. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. El patrón, Nahuel Guzmán, estará defendiendo el arco. Guido Pizarro trabajará junto a Lysnovski en la defensa. Florán Tobán saldrá con Luis Quiñones como extremos. Y la amenaza de gol descansa en los pies de los dos delanteros del equipo. Una vez saltan al campo, así se para Puebla. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque. Para que no se queden con cinco en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo. Que logren subir un par de líneas. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. André Pierre Guignac. ¡Excelente pase! ¡Y se anima a darle esta pelota del arquero! ¡Puede convertir! ¡El arquero y una actuación brillante! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera! Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Ha levantado bien esta pelota! ¡Que puede pasar algo! Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. ¡André Pierre Guignac! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Toban! ¡Ojo que va pasada! ¡Se corta! ¡Tahira Mala jugada! ¡Mala! Martínez. ¡Segovia! ¡Diego de Buen! Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Martínez. ¡Diego de Buen! ¡Mueven la pelota con mucha tranquilidad! ¡Va atrás el centro y es bueno! ¡Le va pegado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está en sufición el primer festejo del partido! Volvemos a ver repetida la jugada de donde viene el pase. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. ¡Gol! 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 Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Luis Alfonso Rodríguez. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Y la defensa neutraliza. ¡Gol! Ella está aguantando el balón. ¡Diego de Buen! Vale o la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Pase bastante peligrosa. Tapa es, atentos. Si bien es cierto que van a seguir tentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande. Hay bandera levantada que le haga caso al asistente y ya, que arranca el partido de nuevo. No sé qué tanto protesta. Sí, señor. Usted tiene toda la razón del mundo. Es la posición adelantada y hay que cobrarla. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo! Acá puede haber algo. ¡Un muy buen atapado del arquero! ¡Qué oportunidad se le acaba de escapar! ¡Claro propósito de este equipo! ¡Seguir en ataque! Rafael Cariuca. Se han parado muy bien para cortar ese balón. ¡Kiñak! ¡Qué regalito! Parece de altónico este cubador. ¡Brillante! ¡Cómo le ha robado la pelota limpiamente! ¡Bien! ¡Bien ahí para meterse en el trayecto! Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol, pero tenía pocas chances. ¿Le cobraron? Posición adelantada. ¡La pelea y sigue en juego! ¡Luis Quiñones! ¡Ojo con este juego lento! Están invitando la presión. ¡Una patada alivosa! ¡Eso es para tarjeta roja! ¡Le ha sacado la roja! Complica el trámite del partido. ¡Eso es para tarjeta roja! 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 Tremendo el bloqueo. Rafael Cariunca. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervio, buscando el lugar ideal para empatarlo. Acá termina la jugada. A ver si la cruza. Y es así como termina el peligro. Nico López. Gran corte defensivo. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Rafael Cariunca. Qué desperdicio, mirá el pase que acaban de entregar. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Maravilloso el centro. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Cuidado con él, que puede ser. Buena chance. ¡Palo y sigue temblando el arco! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Siempre se puede esperar mucho de un buen jugador. Andrés Pierdiñac hoy ha decepcionado. La verdad, Fernando, que si miramos las estadísticas vamos a encontrar que todo es rojo. Lo vamos a mandar a marzo. Porque no está... Y nos vamos ya a la... Sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Nico López. Rafael Carioca. André Pierdiñac. Luis Quiñones. André Pierdiñac. Cuida bien, la pelota no se detiene. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Jorge Corral. Diego de Buen. Corral. Ahí se viene y lo va a tener. Y devuelve la bocha. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Diego de Buen. Paciente, trato del balón. Los que quieren meterle en diagonal. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. André Pierdiñac. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Árvaro ha sido bueno ese corte. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público alienta. Va la pelota desde el córner a la olla. Le saca pintura el traveseño. Jovan. Guiñac. ¡Gol! ¡Qué momento! Era imposible llegar a esa pelota. Ni el mejor artigo del mundo la podía haber ganado. Tanto esperarlo. Y llegó el tanto que empataba el partido. El técnico lo festeja. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Vamos! Corral. Fácil recuperación del balón. Atento que parece buena. Rafael Carioca. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Guiñac. Guiñac. André Pierre Guiñac. Rodríguez. Oportuna intervención levantando el balón. Diego de Buen. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Ahí se viene un cambio. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Un pase elegante con Classe. Guarda con ese. ¡Qué buena! ¡Gol! ¡Gol! Y a nadie le va a sorprender que lo sepan aprovechar. Tienen más gente en el campo. Así están sacando ventaja en el marcador. Y sin dudas este equipo lo ha conseguido. Sacar resultado favorable. Después de un gran centro, si el que cabecea le pega bien, hay un 90% que esa pelota vaya adentro. Y hoy se dio. El centro fue perfecto, el cabezazo inmejorable y la pelota terminó en la red. Y este gol que permite la ventaja del equipo, hace que el banco sonríe. El partido por ahora, 2 a 1. George Corral. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Es increíble, con lo que hemos visto y la tenencia de la pelota, este equipo vaya perdiendo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Quedan 15 minutos en este partido. Puede meter el centro, atentos. Y ahí va el arquero al piso para quedarse con la pelota. Nico López. Filtraron el balón. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Ahí se viene, lo va a tener. Buena pelota metió. Un gol que entra Mario dentro de la lógica del fútbol. Estás con más en la cancha y más espacio. Más espacio, más tranquilo. Está jugando mejor, mucha potencia física. Y si de por sí ya es un equipo ganador, con superioridad numérica, mucho más. Señores, esto del tiquitaca lo vamos a ver repetido porque es divertido. Y encima genera situaciones de peligro. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraban ni tanto todos los defensores en el árbol. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Quedan 8 minutos por jugarse. Corral. 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 Segovia. Ojo, le pega. Para donde el arquero después de ese cañonazo. Atentos todos. Para la rotativa. Seguro de esquina. Van a mover el banco de suplentes para un cambio. Corral. 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 Tiro de esquina al centro del área. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Las antenitas de vinil están detectando la presencia de una contra acá. Pero la defensa logra frenar el peligro. Anda generoso este muchacho hoy. Y... Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Tres minutos le está dando el árbitro al partido. Diego de Buen. Ana, mirá cómo regala la pelotita. Torval. 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 ¡Gol! ¡Talento! Puesto de manifiesto y a beneficio del fútbol. ¡Un gol a pura magia! ¡Un gol maravilloso! fíjate que el regalito nos deja este jugador una definición de rabona impresionante me hace acordar las otras épocas de aquella que en el potrero se sabían ser sus cosas se termina el partido el triunfo es de los tigres en un partido donde solamente se vio un equipo un equipo que fue un nivel muy alto el resultado más que justo porque esa diferencia de goles así lo demuestra realmente fueron los únicos que estuvieron dentro de la cancha se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo y este llevo una muy buena racha no solamente de goles sino que también jugando bien hoy otra vez dos y victoria